bienvenidos nuevamente en este vídeo vamos a aprender a editar la página dentro de tu panel así que atentos nos vamos a ir aquí a la sección donde dice edit page le damos clic aquí vamos a iniciar a diseñar nuestra página en clickfunnels y lo primero que nos llama la atención es la barra de menú en la sección superior aquí podemos ver cómo se ve en el pc podemos ver cómo se ve en móvil podemos editarlo para ambos por separado aquí podemos integrar las aplicaciones aquí está la configuración de dentro de la página podemos cambiar el fondo la tipografía el seo la descripción de la página podemos integrar cada página con el programa que deseemos podemos agregar códigos en los píxeles podemos agregar un pop-up es una ventana emergente lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando pero lo más importante para comenzar a diseñar su página es esta sección de acá las páginas están divididas en tres cosas primero están las secciones están las filas y están los elementos las columnas son todas los elementos entre secciones columnas y valga la redundancia elementos que tenemos en nuestra página para las secciones es el marco de color verde para las filas es el marco de color azul y para los elementos es el marco de color naranja entonces si queremos agregar una nueva sección nos vamos a ir acá añadir sección podemos elegir entre cualquiera de estas opciones vamos a elegir la más común que es la más amplia la jalamos y la seleccionamos para ubicarla en la parte superior de nuestra página está tenemos una sección y dentro de la sección tenemos que agregar una fila antes de agregar cualquier tipo de elemento acuérdense secciones filas y elementos aquí decidimos cuántas columnas queremos que tenga nuestra fila vamos a poner dos y vamos a comenzar a añadir elementos donde dice al nivel de mente acuérdense elementos es el color naranja y aquí vamos a seleccionar qué elementos queremos podemos agregar vídeos y todos los elementos que poco a poco vamos a ir aprendiendo a agregar para esta ocasión vamos a agregar un jet line ojalá mos y lo colocamos acá con este botón de acá podemos duplicar clonar y podemos moverlo donde deseemos para editar el elemento en este caso el jet line vamos a colocar paso 1 y aquí podemos poner y así vamos a ir comenzando a construir nuestra página y así vamos a ir comenzando a construir nuestra página espero les haya gustado el vídeo si tienen alguna duda no duden en contactar al equipo de soporte curso estamos para ayudarlos nos vemos pronto chau si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook y y y y y y y y